La Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno cierran. En procedimiento irregular, el establecimiento La Batea, un sitio popular desde hace 40 años, se ha dedicado a los eventos musicales y deportivos. Noticuatro entrevistó a su propietario Raúl de Oro y habló sobre el caso. La Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno cierran. La Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno cierran. La Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno cierran. La Policía Nacional y la Secretaría de Gobierno cierran. Muchas gracias one, a la persona que está en el canal, lo que hacen que el fronquil no puede lo que hacen por eso pero también lo que hacen como le no se ponen como el resultado en mi canal lo que hacemos en mi vida entonces 5 de la vida lo que hacen que me guste y si me guste y si me guste Te lo puedes hacer $100 en mi vida ¡Suscríbete al canal! el tonto elcorco bolígrafo físico y conciliación, y para cero actuar con el conocimiento al conocimiento y que cada uno tiene que hacer una tecnología y es un entorno en la vida y que se puede aclarar los que se quede y es un tramo en el tramo que es un tramo del conocimiento mucho más general, más allá de la cultura de los niños, hay una nutrición Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video